Muchas gracias, Nelson. Buen día, buenas tardes con todos. Les saluda Gustavo Vallejo. Espero que se encuentren muy bien. Vamos también a saludar a los alumnos que nos acompañan del Máster de Compliance. Vamos a hablar un poco de la ISO 37001 que tiene que ver con el sistema de gestión antisoborno y es importante ver el contexto en la cual se va a implementar esta ISO. Si bien vamos a puntualizar en la parte del soborno, pero alrededor de este ISO, lo que hay que tener presente es que existen otras normas ISO. Son una cantidad de normas que nos pueden ayudar y lo que voy a explicar es cómo utilizarla dentro de este contexto. Como tenemos la sección de preguntas, por favor, ahí pueden hacer sus consultas y al final tomaré unos 10 minutos para poder leerlas y responderlas. Bueno, tengo un poco más de 20 años como haciendo consultoría en tema arquitectura, gobierno, gobierno, gestión, la visibilidad que he tenido de proyectos en varias partes de Latinoamérica y ahorita con unos proyectos fuera de América y viendo también temas de consultoría, también hago auditorías y soy docente en varios programas en Perú, España y en otras partes. Me pueden encontrar en LinkedIn por si quieren tener algún tipo más de información. Ok, para empezar, esta slide ya lo uso como parte de fondo en que la ley no inhibe el delito, siendo el delito la parte de la corrupción. Hay varios países que tienen leyes en torno a la corrupción y el soborno es un tipo de corrupción. De acuerdo? Así que por más que podamos tener una ley, esto no va a detener esto. Lo que hay que hacer es los mecanismos que nos ayuden a prevenir y a detectarlo para poder responder. Entonces podemos tener muchas leyes, pero si no tenemos una capa de monitoreo, una capa de reacción ante eso, se dicen que el problema no es la corrupción, sino la impunidad. Entonces a veces los que cometen estos delitos los vemos sueltos porque a veces no se les da un juicio adecuado, ¿no? Pero también por el tema de manejo de evidencias. Y esto también, aparte de organización, a nivel de país, también hay que verlo de manera organizacional. ¿Cómo nosotros aportamos a esta lucha desde las prácticas empresariales que tiene la empresa? Vamos a dirigir esta presentación en un caso de uso porque el soborno está relacionado a distintos casos de uso. El caso de uso que voy a desarrollar es de un soborno que se realiza a nivel de personas. ¿De acuerdo? Una persona que puede ser externa o interna a la organización que es sobornado para que pueda cometer un acto de fraude. Puede acometer un acto de fraude y este acto de fraude lo va a hacer hacia infraestructura tecnológica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el caso de uso porque hay otros casos en las cuales solamente hay un soborno entre estas dos, bueno, siempre entre las dos personas, pero que, por ejemplo, es para cambiar alguna decisión, opinión, ¿no? En esta parte hay otras características, ya que en algunos casos hemos visto levantamiento del secreto de las telecomunicaciones, pero ya eso va desde un punto de vista judicial, interviene la policía, la fiscalía, los jueces. Entonces, eso es otro caso de uso, pero en esto quiero enfocarme en estas partes para que lo tengamos presente. Ya que hablamos del fraude, el fraude interno o fraude externo, es importante tener presente el triángulo del fraude. Esto porque nos va a ayudar a entender el resto de la presentación, en la cual una persona, en este caso trabajador de la empresa, ¿de acuerdo? Va a cometer un acto de fraude y pasa por estas tres aristas. Este es un modelo que lo desarrolló este investigador, Donald Grisey, en Estados Unidos. Muy interesante, un libro un poco antiguo, pero muy actualizado hasta el día de hoy, porque tiene que ver con el comportamiento de la persona. El soborno, como dije, es una relación de personas, ¿no? Todavía no vemos un soborno que se haga directamente hacia un sistema, ¿no? Bueno, todavía, porque con todo esto que estamos viendo, algún momento podrá haber un soborno, persona y máquina. Pero bueno, algún momento llegará a eso. Así que, esta persona, la motivación que va a tener va a ser por el lado del soborno. Y que esta motivación, ya sea económica o un favor o tráfico de influencia, ¿de acuerdo? Le va a persuadir alguna acción sobre sus actividades, ¿no? A favor de la primera persona, ¿no? Que está cometiendo, que está induciendo el soborno. Y lo que va a hacer esta persona es buscar una oportunidad. Y aquí tiene que ver con el hecho que esta persona va a decir qué cosa los sistemas, en este caso, por el caso de uso que estamos teniendo, ¿qué cosas de los sistemas, él se puede aprovechar, ¿de acuerdo? Sin que lo puedan detectar, ¿de acuerdo? Yo he visto muchos casos de temas de fraude, por ejemplo, y muy graciosos en algunos puntos, ¿no? Porque te dicen, cometen un acto de fraude en un sistema y dicen, no, es que yo he perdido mi, alguien, alguien me ha robado mi usuario y clave, ¿no? Entonces, cuando comenzamos a analizar eso del robo de usuario y clave, o te han puesto un revólver en la cabeza y has tenido que decir, ¿no? ¿Cuál es tu usuario? ¿Cuál es tu clave? ¿De acuerdo? Eso es uno. Otra cosa es buscar que la propia herramienta no genere registros, no genere evidencias, permita, por ejemplo, múltiples conexiones de distintas partes y no haya mucha trazabilidad, ¿no? Entonces, esta persona va a encontrar, y a veces los sistemas permiten esto, y hay rutas, debilidades, líneas de código de esa aplicación muy débil que ha sido desarrollada sin ningún criterio de seguridad que va a permitir una oportunidad a esta persona. Y luego viene el razonamiento, ¿no? Entonces, esta persona comienza a decir, ok, este sistema me permite acceder, sí, no me identifica, no hay un registro, por lo cual yo puedo realizar esto total, nadie se va a dar cuenta, nadie sabe que fui yo. Entonces, ahí se está realizando. Y esto puede ser una persona de confianza. Yo siempre digo que el problema de la seguridad es la confianza, por lo cual siempre se debe estar monitoreando todas las actividades. Y hay gente que se siente ofendida, ¿no? Porque le dicen, oigan, ¿por qué me vas a monitorear? ¿Desconfías de mí? Bueno, ahora no se trata de que si desconfías, sino que tienes que demostrar que eres una persona correcta. Y la única manera es que te estemos monitoreando, ¿no? Esto se ha ido agudizando con el tema de la pandemia, porque ahora las personas estamos en la casa, como todos, teniendo acceso a una cantidad de información de la empresa. El otro día hablaba con un CEO de una farmacéutica en un país de Sudamérica y hablábamos de unos dashboards de ventas. Y al final dijo, oiga, y con toda esta información que tienen los vendedores, ¿cómo sé que no le están vendiendo esto a la competencia? Entonces, ahí ya vamos a desarrollar un programa de seguridad, porque con este acceso que se tiene dentro de las personas, dentro de la casa a la información, pues ahora muchas de esas cosas se están perdiendo y que recién este año las empresas van a tomar conciencia de la fuga de información por tema de fraude interno que están teniendo las personas. Y aparte, hay más motivación, ¿no? Porque puede haber alguien que está enfermo, lamentablemente, de la COVID y alguien está dispuesto a pagar por esa información. De eso están habiendo bastantes en este tipo de pandemia, ¿no? Y esta oportunidad lo va a encontrar dentro de la infraestructura tecnológica. Eso por la facilidad, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar el no repudio en el hecho de que la persona identificarla correctamente y decir fehacientemente que todas las actividades que él hizo, él lo hizo, ¿no? Y aquí un poco para hablar de seguridad, por ejemplo, cuando el usuario y clave lo pueden compartir o decir que lo perdieron o que alguien se lo robó, he visto empleados, por ejemplo, que comienzan a subastar su usuario y clave, ¿no? A bandas delictivas para que hagan robos en infraestructura tecnológica. Y la empresa, por ejemplo, comienza a darles un dispositivo token, ¿no? Dispositivos que comienza a dar números aleatorios y que también las venden, ¿no? Y que argumentan, me han robado, se me ha caído, ¿no? Y justo en ese momento se comete el fraude, ¿no? El tercer elemento que se puede utilizar es la biometría, ¿no? Ahí hay que robustecer la biometría como la facial, bueno, con la webcam, pero también hay otras tecnologías. Acuérdense que siempre los malos elementos están un paso adelante aprovechándose o sacándole la vuelta a las facilidades, ¿no? Entonces yo puedo diseñarme un rostro digitalizado y tratar de engañar, ¿no? Lo que al final buscan en este tema de biometría es la vitalidad, ¿no? Si la persona puede recibir órdenes, si se asegura un pulso, ¿no? O un flojo sanguíneo, ¿no? Ya son cosas que se están utilizando para la biometría, ¿no? Entonces, esto sería el triángulo del fraude motivado por un acto de soborno y que va a pegar a la infraestructura tecnológica. Y este es el desarrollo del caso de uso en esta implementación. Es importante que el marco que se esté implementando más allá del alcance determinado para el sistema de gestión antisoborno, es necesario desarrollar casos de uso, ¿no? Entonces, y esos casos de uso lo vamos a sacar de la parte del riesgo, ¿no? Entonces hay un riesgo en función del tráfico de influencias, ¿no? Y otro que puede ser en tema de fraude hacia infraestructura tecnológica. Eso para tener claro el modo de cómo podemos implementar correctamente y que a veces veo a organizaciones que llegan con el alcance, que es bueno, pero es importante desarrollar casos de uso. Ok. Entonces, con este preámbulo del caso de uso que estamos y cómo esto se relaciona, seguimos avanzando y entendemos un contexto, ¿no? Un contexto en el cual hay una persona que soborna a un usuario, a un empleado de una organización y que esta persona, este usuario, tiene acceso a dispositivos, ¿no? Tiene una serie de infraestructuras, ¿de acuerdo? Que van a permitirle acceder a los activos de la organización. Esto es lo que estamos ahorita trabajando. Tenemos un empleado, un usuario que está en la casa, que está usando un dispositivo final, que tiene una laptop, una tablet, un smartphone o un desktop en casa y que esto nos sirve para poder accesar a una aplicación del negocio y que estos puedan tener acceso a los datos que puede estar en cualquier parte, ya no interesa, ¿no? Esta es la empresa. Esto es lo primero que busco entender cómo se organiza la empresa desde el usuario hasta la información. Ok. Me acuerdo una empresa me contactó hacia finales del año pasado y el requerimiento que me planteó fue ¿Cómo sé qué está haciendo el empleado con mi información desde su casa, no? Y de eso hay muchas formas de responderlo. Una de las cosas es que le dije, bueno, listo, te puedes instalar y porque existen herramientas que te esté grabando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Yo di clic acá, di clic acá, pero probablemente el software no me vaya a registrar si le he tomado foto a eso, ¿no? Entonces, eso no lo va a hacer. Para eso tendría que prender la webcam. Claro, y ahí hay varios argumentos. Ahí hay un tema de protección de datos personales, pero claro, si vas a trabajar, no deberías estar trabajando desde la cama, ¿no? O de un lugar muy privado. Entonces, ponte en un ambiente, ¿no? Y que cuando estés accesando a un tipo de información o una aplicación muy crítica, pues activa la webcam. La idea es quién se va a sentar. Ahí viene otra variable. Quién se va a sentar a estar mirándoles qué está haciendo, ¿no? Y ya para eso ya existen, ya estaba viendo tecnología que, por ejemplo, que usan Machine Learning para poder estar monitoreando el comportamiento, ¿no? Cuando me estoy moviendo o estoy sacando una cámara y tomando foto, ¿no? Entonces, ya existen esas tecnologías y creo que se van a estar propiciando más dentro de un contexto de protección. No, todavía no las he visto muy comerciales. O sea, son muy costosas, pero las empresas podrían tener eso. Y de hecho, las webcam en el trabajo son las cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces, eso de alguna manera nos daba la visibilidad de qué estaba haciendo el empleado físicamente en las empresas. Luego tenemos la parte, en la parte del usuario, tenemos que garantizar la autenticidad siempre. Lo que hablaba un poco al inicio del tema de la autenticación, cuando usuario y clave, el token y la biometría, ¿no? Podemos usar una mezcla de dos, una mezcla de tres. Entonces, yo evitaría usar la parte del token porque eso se puede argumentar que se pierda, salvo que se asocie a un tema de celular personal, pero como es personal, no se puede obligar a que lo use, sino al de la empresa. Y la persona puede argumentar que me han robado o que me han llegado a mi celular, ¿no? Entonces, prefiero siempre recomendar mínimo usuario y clave con temas biométricos, ¿no? Porque ya la persona tendría que compartir sus manos. Ahora, claro, lo puede argumentar también, porque de eso se ve bastante, que le han clonado los dedos, ¿no? Bueno, listo. El pulso no te puede clonar. Así que eso de alguna manera ayuda a ir cerrando esa brecha. ¿Ok? Entonces, este es el contexto de desempeño de una empresa en la cual tenemos que ver al usuario de cómo interactúa con la organización y qué características de seguridad tenemos que tener presente. La segunda característica es la responsabilidad. Y la persona debe entender que el acceso a esa información puede tener repercusiones administrativas, civiles o penales. En un cliente, por actos de fraude, ya mandaban a la cárcel porque ya habían aprendido a recolectar correctamente las evidencias y que eso lo podría llevar ante un juicio y que era usado dentro de esto sin que sea subestimado por alteración, ¿no? Entonces, ya estaban mandando a cárcel, ¿no? Entonces, ya eso disminuía la cantidad de fraude, aunque no eliminaba, siempre hay uno osado, pero ya hacía un precedente muy interesante, ¿no? Entonces, entender la responsabilidad que tienen en el acceso a los sistemas y la capacidad que debe tener la organización para evitar el no repudio, el decir, yo no fui. Y eso es por las evidencias, ¿no? Entonces, si vamos a trabajar los temas de soborno, tenemos que tener correctamente el manejo de esas evidencias, pero dentro de una buena cadena de custodia porque si no se puede ser desestimado ya que se puede el demandado decir que esa evidencia ha sido contaminada para perjudicarlo y después ese demandado te puede denunciar, ¿no? Así que es necesario manejar la autenticidad, la responsabilidad y el no repudio. Esto como contexto. Teniendo presente a la empresa que vende productos y servicios, esto se va a gestionar por procesos y esos procesos tienen reglas de negocio que se soportan sobre activos, ¿no? Eso es una empresa en sí y habría que determinar el alcance del sistema de gestión antisoborno. Lo ideal sería implementarlo a todas las áreas, pero eso te toma tiempo y te puede hacer desenfocar, sobre todo aquellas áreas que son muy propicias a temas de soborno. Entonces, la ISO 37001 da algunos ejemplos de algunas áreas, sobre todo en la parte del anexo A, de algunas ideas de cómo poder encarar. La ISO, acuérdense, es un documento de alto nivel que plantea un qué. El cómo nos toca aterrizarlo y adecuarlo a las organizaciones. Teniendo conocimiento de los productos y servicios, procesos y los activos que están involucrados, eso me ayuda a que yo pueda decir en qué punto yo puedo estar implementando la gestión, sistema de gestión antisoborno. De hecho, en algunos países es obligatorio, sobre todo en organismos estatales, la implementación del sistema de gestión antisoborno, que tampoco quiere decir que por tener implementado o certificado ya el soborno se ha eliminado. Eso no quiere decir. Lo que quiere decir que tú tienes unas capacidades que lo hablaremos luego. Esta parte de este proceso, gestión de activos, como hablamos de tecnologías, hay una gestión de TI. Hay una gestión de dispositivos tecnológicos que van a estar soportando estos productos y tengan presente que ahora las organizaciones tienen una alta dependencia de servicios de tecnología de información. Alta dependencia. Si eso desaparece, se cae el proceso y con lo cual la empresa deja de vender productos y servicios. Entonces, ahí empezamos a ver las vulnerabilidades y capacidades de estos activos. Capacidades que van a ayudar a aprovechar las oportunidades de negocio y vulnerabilidades que pueden ser susceptibles de amenazas. Y hablamos de todo tipo de activos. Hablamos de un hardware como un computador, un software como una aplicación. Hemos visto varias historias en los últimos meses de ataques a sistemas o aplicaciones. Infraestructura. Hablamos de personas. Y las personas, su vulnerabilidad puede estar asociada a actos de soborno. Una persona puede sufrir. Todas las personas tenemos vulnerabilidades. El tema está cómo analizamos las amenazas que pudieran aprovechar estas vulnerabilidades de estas personas y que estas personas puedan encontrar una oportunidad dentro de los sistemas para poder cometer un acto de fraude. Y ahí entra la gestión del riesgo operacional para poder atender estos riesgos de forma negativa el acto de soborno o de forma positiva porque comienza a hacer una buena gestión y que demuestra una transparencia constante en todos los, en todas las actividades de su proceso para elaborar sus productos y servicios. Y aquí entra la gestión anti-soborno. ¿De acuerdo? Entonces, en general, cuando las organizaciones solicitan una implementación de la gestión anti-soborno, es necesario conocer lo previo. ¿Cómo está documentada la gestión de procesos? ¿Está definido correctamente los propietarios del proceso? ¿Está documentado claramente sus responsabilidades que tienen estos propietarios sobre estos procesos? ¿Está organizada la gestión de TI? ¿La organización tiene una correcta gestión de riesgo operacional? ¿Se han identificado cuáles son los activos en la organización y cuáles son las que están asociados a este proceso de negocio? Entonces, esto porque si solamente debemos implementar esto a nivel documental, y lo digo por mi actividad de consultor, entonces, nosotros podemos tener una actividad de revisar cómo está realmente mi organización con respecto a esto. Entonces, nos permite analizar si están listos para poder tener acceso a esa información y que podamos tener la oportunidad de que esto sirva correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, para esto no sirve. Si no se tiene esas condiciones, si esto no está correctamente definido, si esto no está planteado de esa manera, pues, la gestión antisoborno no nos va a servir mucho, si no nos sirve para esto. ¿Ok? Y ahí entra la ISO 37001-2018. Esta ISO lo que nos va a permitir es que nos enfrasquemos en un modelo de ISO de ISO 37001. Esto es un modelo de gestión basado en PDCA. En PDCA. Entonces, este modelo nos va a permitir organizarnos y la clave central viene por el liderazgo. Por el liderazgo. Entonces, si no hay liderazgo, todo el resto se va a perder, todo el resto se va a caer y este liderazgo tiene que venir desde el SEO, desde la organización, porque si no, esto no va a funcionar. Ahora, lo interesante de este modelo es que está basado en una estructura estándar llamado el anexo SL de ISO y que todos los sistemas de gestión, como vemos en la izquierda, tienen estos requisitos, introducción, alcance, referencias, términos y definiciones, contexto, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y que esto nos permite entender a todos como sistema de gestión, ¿de acuerdo? Ahora, lo importante de esto es que todos los sistemas de gestión están y se pueden certificar. Yo tendría que ver el estado de madurez para ver si una organización se puede certificar o no. Sé que alguno les gana y simplemente con tener el sello de certificado ya están teniendo una posibilidad de estar demostrando y lo veo esto como auditor, ¿no? Entonces, como auditor he analizado sistemas de gestión en precertificación y en postcertificación y al final pues simplemente es un estado de madurez que en algún momento espero evalúen la madurez de esos procesos pero no necesariamente están aptos para esto, ¿no? Entonces, hay que ver esto como un sistema de gestión integral. Tenemos la base del sistema de gestión y comenzamos a poder organizarlo desde el riesgo operacional porque todos tenemos que estar enfocados a estos riesgos y que comenzamos a darle un orden, ¿no? Una visión integral. Tenemos cumplimiento, tenemos el antisoborno, tenemos seguridad de la información y pudieran existir otras más como calidad, medio ambiente, el tema de seguridad y salud en el trabajo y otros sistemas de gestión que van a ayudar a complementar toda una visión de sistema de gestión integral. Aquí nadie es más que el otro sino que todos van sumando para que las organizaciones puedan aprovechar de los beneficios de todos los sistemas de gestión. Aquí comenzamos a asociar ya directamente las ISOs que van a estar cumpliendo estos requerimientos de estos sistemas de gestión por tema de cumplimiento. Tenemos la 19.600 sistema de gestión de cumplimiento, el antisoborno, la 37.001 2016 y tenemos la parte de seguridad de información en toda la familia de la ISO 27.001. Para la parte de riesgo operacional tenemos la 31.001 gestión de riesgo y la 31.010 para técnicas de evaluación de riesgo que por ejemplo antisoborno menciona la gestión de riesgo. Ahora como es ISO tenemos que utilizar los documentos ISO asociados como de riesgo tienen que ser la 31.000. Entonces esto les puede servir para que cuando implementemos el tema de antisoborno podamos tener claro el contexto de las ISO que pudieran estar utilizando para poder implementar una visión integral de acuerdo aquí ya bueno aquí tenemos la ISO 31.000 en la parte de principios marco de referencias proceso eso no debe ser un componente solamente eso debe ser toda una estructura como vimos anterior para que nos ayude a que todos los sistemas de gestión que vayamos a implementar vayan a consumir un modelo estandarizado y que no simplemente se esté hablando de una cajita de análisis de riesgo cuando esto tiene otras capacidades que pudiéramos estar utilizando para conocer un poco más la ISO de cumplimiento normativo es muy parecido al tema de la ISO de antisoborno pero acá hay una ISO muy particular que la ISO de seguridad de la información 17.001 que en estructura es la misma DSL pero este invoca a un anexo a que es otra ISO que desarrolla dominios como la parte de seguridad en recursos humanos gestión de activo logística seguridad física criptografía operaciones comunicaciones desarrollo relación con los proveedores incidentes y continuidad de negocio y los temas de cumplimiento entonces la ISO 37001 cuando estamos hablando ya hemos visto un poco el contexto general como lo podemos ir implementando tenemos que ver la forma de prevenir detectar y de enfrentar el acto de soborno entonces en prevenir ahí entra la organización en detectar nos va por el caso de uso que estamos utilizando la tecnología de la información en otros casos de uso por ejemplo para detectar lo que están utilizando son mecanismos para denunciar anónimamente actos de corrupción que lleven a soborno y que esos y que esos mecanismos hay una persona que lo recibe un oficial de cumplimiento por ejemplo un oficial antisoborno ya sea por un correo electrónico o que en la misma página web hay una sección que dice denuncien los actos de soborno entonces esta es por el otro caso de uso pero aquí en infraestructura usamos para detectar actos de soborno a través de fraudes internos que tengan que ver con la tecnología y en la parte de enfrentar tenemos toda la parte legal ¿qué voy a hacer? ¿qué hago con esa persona en la cual tengo evidencia que ha cometido un fraude interno y que pudiera estar asociado a un acto soborno por eso todavía no lo puedo determinar porque tendría que entrar a sus cuentas bancarias entrar por ejemplo a un levantamiento de secreto de las telecomunicaciones o secreto bancario y eso simplemente lo va a determinar un juez dentro de un proceso que lleve la empresa ¿no? entonces hay que enfrentarlo ¿de acuerdo? porque si no se enfrenta estaríamos haciendo lo que hablábamos hace un poco en que el tema el problema de la corrupción es la impunidad ¿no? porque los actos no son llevados correctamente y las personas que cometen corrupción pues están libres entonces en este panorama en la parte de organización esto en algunas presentaciones que me habrán escuchado hablamos de un gobierno corporativo un modelo que las empresas deben estar teniendo en alto nivel y que en algunos sectores como por ejemplo la banca son muy regulados y exigen tener modelos de gobierno corporativo aplicando varios principios por ejemplo de la OCDE en Latinoamérica hay varios países que ya están bajo el modelo de OCDE otros están encaminados a poder aplicar tenemos la implementación del sistema de gestión per se y que este componente de liderazgo es fundamental para que esto se pueda alcanzar y pues tener correctamente la gestión del riesgo no estoy hablando de análisis de riesgo porque eso veo muchas literaturas sino que exista un componente toda una organización en torno a la gestión del riesgo bajo el modelo de la ISO 31000 2018 ok dentro de la parte infraestructura tecnológica también los estoy utilizando otra vez estos mismos dispositivos haciendo referencia a la parte de activos primarios y secundarios entender y tener toda una estructura para la gestión de activos y esa siempre es una debilidad que siempre encuentro en las organizaciones siempre se habla de lo superficial pero no se habla del centro de cómo está organizado y si eso no está organizado correctamente lo de arriba es un castillo de naipes se cae fácilmente entonces aquí entra modelos como la ISO 27005 que nos ayuda a tener toda una gestión de los activos organizarlos estructurarlos actualizados y identificar las amenazas que pudieran vulnerabilidades primero que pudieran ser susceptibles y que amenazas podían estar explotándolas es importante la parte de la segregación de funciones dentro de los sistemas porque el tener muchos accesos dentro de una aplicación por un lado te puede cortar accesos pero por otra función te puede permitir accesos y eso la segregación de funciones correcta y revisada actualizada y periódicamente evaluada hacen de que tengamos los accesos que se corresponde y que estos accesos tienen que ser monitoreados por el área de TI o el área de seguridad para encontrar alguna anomalía de esto por ejemplo mucho lo he visto en banca en telecomunicaciones por monitorear ya ni siquiera los temas externos de seguridad sino los temas internos de fraude que transacciones críticas se están realizando los usuarios transacciones comerciales que van a beneficiar a alguien y que esos tienen que ser monitoreados correctamente y ahí entran tecnologías pues por toda la ingesta procesamiento análisis de estos datos y casi en tiempo real porque si no si es post-mortem ya el fraude se cometió y probablemente ese dinero no lo veamos este devuelto la idea es prevenir luego en la parte legal es muy interesante porque en esta parte legal primero tiene que haber una ley tiene que haber un marco legal de nada me sirve tener las evidencias si no hay una ley y dependiendo del modelo de ley que tenga el país pero en general muchos países tienen ley en temas de corrupción y que tipifica el soborno como un medio de corrupción por ejemplo ahorita que estamos llevando el curso de en el máster de compliance para la parte de antisoborno pues varios alumnos comentaban de varias leyes que tienen los países lo interesante es algunos países han avanzado más que otros creo que también hay un tema de demografía involucrada porque bueno el acto de soborno tiene relación de las personas y que tanto las leyes han ayudado a que estos actos de soborno se hayan acabado en un veredicto mandándoles a cumplir alguna sentencia creo que creo que lo que nos nos sobra son leyes el tema es realmente llevar a este acto de soborno a una a un foro judicial en la parte de contratación esto tenemos que verlo antes durante y después por saber efectivamente a quién estamos contratando es una persona que ha sido despedida de otros lugares porque ha sido despedida o porque ha salido en el durante tener claro sus responsabilidades y que estas responsabilidades están otra vez enmarcadas dentro de un ámbito legal sin que eso vulnere sus derechos como ciudadano pero que también respete los derechos de propiedad intelectual de las organizaciones de los sistemas porque si no esto va a llevar a temas administrativos civiles y penales entonces y eso hay que hablarlo hay que decirlo porque si no el empleado cree que usar la computadora no pasa nada bueno si si pasa algo y tener todo en el durante el monitoreo constante para evitar el no repudio por lo que vimos con las tecnologías y luego cuando esa persona sale de la organización qué procesos se están aplicando bueno podemos tener procesos para contratación procesos para durante pero cuando sale el empleado por ejemplo el fotocheck lo ha cuando ya va a recibir su paga de despido si lo ha devuelto no la ha devuelto o a veces ya cuando cobra nunca más te devuelve y que si no te devuelve tiene que hacer una denuncia en torno a eso por las responsabilidades porque eso lo puede de otra persona que puede suplantar en identidad y que puede entrar a la organización el bloqueo automático de sus credenciales y que devuelva los activos que él está utilizando la lactose y que alguien valide que está correctamente y recién se le puede pagar y dar su carta de despido entonces esos procesos a veces no se toman y que por ejemplo la ISO de gestión de seguridad de la información nos habla un poco más de eso y luego la parte de cumplimiento esto podríamos asociarlo con la ISO 19600 sistema de gestión de cumplimiento porque hay varias normas obligatorias o voluntarias que la organización debe de cumplir entonces esta ISO nos ayuda a ver realmente si esto se está alcanzando o no alcanzando y que creo que el tema de antisoborno pudiera beneficiarse de toda una gestión apalancado del tema de cumplimiento ¿no? Bueno esto era lo que quería comentarles en los temas de sistema de gestión antisoborno y como con otras ISOs que hemos estado conversando pudieran beneficiarse y ampliar y que esto sea robusto teniendo presentes la parte de gestión de proceso la gestión de riesgo operacional y la gestión de TI dentro de este caso de uso ¿no? Según Donald Chris dice que las personas de confianza se convierten en violadores de confianza y por eso es necesario el constante monitoreo bien nos quedan 10 minutos y voy a la pauta de preguntas si yo llego a encontrar las preguntas segundo por favor acá está acá tengo unas preguntas consulta dice ¿qué vigencia empiezo gracias Pablo Gutiérrez dice ¿qué vigencia tiene la certificación? ¿qué por lo general una certificación tiene una es una vigencia cada año revisan no es una no es una vigencia perpetua sino hasta la siguiente cambio de la fecha del sistema ¿no? ahorita se han certificado en la parte de la ISO en la versión 2016 en 2021 porque cada 5 años el sistema las ISO se actualizan así que podría salir en el 2024 una nueva versión así que tendrían que recertificarse ahora pudieran también por las auditorías de seguimiento perder la certificación así que no porque te la otorgaron nunca más sino que ahí entran ya las auditorías de validación para ver si mantienes o no y por eso es necesario estar manteniendo ¿qué organizaciones Angélica pregunta están certificadas bajo este bueno están bajo este estándar en México no te sabría decir porque no es información pública porque hay varias casas certificadoras no hay un repositorio centralizado de esto de hecho por ejemplo en ISO si entras a la página de ISO cada año saca un reporte de cantidad de empresas certificadas por país pero no te dice quienes están certificados no María María Orellana dice ¿qué relación entre la ISO 37001 y 37001 que está próximo a salir de hecho la 37001 y 301 ya acaba de salir no no hay una y está más asociada al tema de compliance con algunas especificaciones no se superponen ¿qué casas certificadoras certifican en México en general están varias están por no hacer publicidad pero están las más conocidas como SGS AENOR Veró Veritas Tierra Island de acuerdo Reina Patricia comenta ¿qué interpretación puede darse a una empresa que no puede sustentar o tener la recertificación? si está usando la ISO 37001 para demostrar cumplimiento en tema de de antisoborno lo que tienen que tienen que estar obligados es cumplir con todos los requisitos y ahí va a depender de la pericia del auditor de acuerdo entonces si la empresa no demuestra cumplimiento a todos sus requisitos pues no es candidata a certificarse ahora para certificarse puede suceder que los requisitos del propio sistema sean desaparecidos por lo cual yo le quito la certificación de acuerdo ¿cuáles son las certificaciones necesarias que puede tener una empresa según Rodrigo? pues las que deseen cualquier que puedan certificarse basadas en ISO por ejemplo que sean sistema de gestión la ISO 37000 se podría complementar con las normas ISO claro es un poco lo que hablaba en los slides anteriores fomenta una pregunta de César sí yo por eso hablo de un sistema de gestión integral entonces no solamente verlo en forma aislada sino que esto se puede ver por el tema de compliance se puede meter con el tema de calidad se puede meter con el tema de seguridad de la información medio ambiente los que ustedes puedan estar necesitando como Leonardo pregunta ¿algunas recomendaciones para integrar este sistema de gestión con los demás y claro como todos los sistemas de gestión basados en ISO cumplen el anexo SL entonces todos tienen esa misma estructura como sistema de gestión con lo cual el punto de inflexión va a estar en el alcance entonces si el alcance es común a todos van a poder aprovechar como una visión de sistema de gestión integral ok me quedan unos cinco minutos ¿qué certificados otra pregunta de César gracias ¿qué certificados tendría que tener un auditor para la revisión de estas normas antisoborno o qué perfil debe crear uno como auditor bueno yo soy auditor certificado auditor líder certificado por una entidad para poder llevar auditorías pero hay que ver el tipo de auditoría porque vamos a ser de primera parte de segunda parte o de tercera parte en resumen auditor interno o auditor externo el auditor externo sería el de certificación y ese auditor externo certificador tiene una casa certificadora que es la que mencioné como SGS Vero Veritas New Ryland y AENOR ¿no? ¿de acuerdo? ahora si soy auditor interno también tengo que llevar un curso que me ayude a que pueda demostrar si estoy certificado para llevar ese tipo de auditoría y ahí hay pericia ¿no? no porque lleves un curso de auditor que son de 40 horas ya eres auditor líder bueno más allá del título porque te toca participar en auditorías ¿no? y que puedas reconocer cómo es la práctica de la auditoría y ahí hay una ISO la 19 011 que tiene que ver con la parte de propiamente de auditoría ¿de acuerdo? bien estimados muchas gracias a todos por sus preguntas gracias por el tiempo que han tenido para esta parte de la de del webinar me quedan dos preguntas que es de Reina Cuesta dice complementar al canal y denuncia de declaraciones compromiso antisobornos son evidencia válida en el sistema antisoborno si es una las declaraciones es válida pero también nos toca la otra parte del monitoreo para ver si que lo que estás comprometiendo se está realizando si no simplemente tengo que monitorear y tener las evidencias para ver que no se no se está cumpliendo ¿no? otra pregunta de Reina dice en términos de indicadores sistema de gestión sistema antisoborno ¿qué podría ser más crítico? el número de casos y o el número de los actos de sobornos eso va depende de la gestión de riesgo porque de la gestión de riesgo se generan los objetivos para el sistema antisoborno y dentro de esos objetivos se van a desarrollar los indicadores entonces y va asociada hacia el alcance entonces yo tengo que tener claro cuál es el alcance y si es un alcance puramente humano o tecnológico o un mixto o que otros componentes están involucrados y sobre eso o la gestión del riesgo y sobre ese resultado voy a determinar los objetivos y esos objetivos voy a recién a plantear los indicadores bien muchas gracias a todos una última pregunta ya estoy calificada en ISO 9000 para calificar maestra qué competencias hay que alcanzar bueno llevar el curso de certificación en ISO 37001 hay varios cursos disponibles en el mercado que podrías estar llevándolo y que el tema de 37001 hay que verlo de tres aristas organizacional tecnológico y legal entonces no necesariamente un solo perfil lo voy a poder abordar bien medio día muchas gracias a todos que estén muy bien cuídense mucho un abrazo a la distancia y no bajen la guardia por favor gracias buen día